La justicia tiene que ser severa, pero por supuesto que sí, y en particular la justicia anticorrupción en un país donde las posibilidades de que los peruanos tengamos una vida digna, decente y con horizonte nos han sido saqueadas a lo largo de años por una costra de políticos y funcionarios públicos asociados con empresarios angurrientos que lo único que han hecho es sobrevalorar obras, cobrar comisiones ilegales, dejar abandonadas obras en muchos casos, pero en todos los momentos poner por delante el interés de sus negocios y sus utilidades a los intereses del país. Lo que nos han robado son décadas a los peruanos. La educación, la salud, la infraestructura, la seguridad, la justicia tienen décadas de atraso en el Perú, un país que paradójicamente ha tenido índices de crecimiento macroeconómicos notables incluso en circunstancias de dificultades para el mundo entero. Y es por eso que hay que ser severos, porque estamos hablando de gente que no es que no tuvo ninguna oportunidad en la vida, no es gente que nació en un barrio de pobres donde la delincuencia está agobiando. No, señor. Estamos hablando de personas que nacieron en hogares privilegiados, que recibieron educación privilegiada, que tuvieron un acceso privilegiado a las oportunidades. Y lo que hicieron fue traicionar el lugar que la sociedad les dio. Y por lo tanto tienen una responsabilidad muchísimo mayor que cualquier otra persona. Muchísimo mayor. Y por eso a mí me sorprende cuando se hace una discusión con la mano en la frente sobre si el señor Pedro Pablo Kuczynski debe seguir o no en prisión domiciliaria o ser trasladado cuando ha incumplido las normas de conducta que le estableció el juzgado para la prisión domiciliaria. Y por supuesto el señor Pedro Pablo Kuczynski ya se había trasladado a la clínica en el momento que iba a leer la decisión y no se sabía cuál iba a ser esta. Y nos olvidamos que este señor no se iba a gobernar dos años más. Es decir, que si no está capacitado para enfrentar las consecuencias legales de sus actos, entonces no está capacitado para gobernar. Entonces, ¿por qué se le puso de candidato a la presidencia sin tener en consideración su edad? Y todo el tiempo se nos dijo que a pesar de su edad era una persona que por su estilo de vida estaba en absolutas condiciones para gobernar el Perú. Entonces nos mintieron. Entonces nos mintieron. Y la misma discusión estamos enfrentando hoy porque lo que tenemos son dos justicias, pues, ¿no? Tenemos dos justicias. Es decir, ¿por qué lo que vale para Pedro Pablo Kuczynski no vale para Fujimori o para General Hermosa, que no se acuerda ni quién es? Ni quién es. Y ahí está en la cárcel. Yo me pregunto, ¿por qué la justicia es diferente para los hermanos Graña? Para quienes el fiscal José Domingo Pérez ha pedido 36 meses de prisión preventiva. ¿Y por qué? Porque está acreditado que fueron parte de la banda. Y no es que ellos eran pobrecitos. No, señor. Ellos eran los socios de Odebrecht. Los operadores con Odebrecht. Pagaban comisiones ilegales junto con Odebrecht. Concertaban con los políticos. Le presentaron políticos a Barata para poder hacer sus operaciones ilegales. Y los señores están en su casa. Y José Graña no tiene ni siquiera impedimento de salida del país. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay una capa en nuestro sistema de justicia que se puede arreglar, pues. Se puede arreglar. Es decir, Jessica Tejada, voleibolista, que en el peor de los casos para ella, ha tenido un rol absolutamente subordinado y utilitario en la red de corrupción del metro. Ha tenido que estar presa un tiempo enorme. Y el señor Graña, que era el jefe de la banda, ni siquiera tiene impedimento de salir al país. O sea, esto es algo simplemente increíble. Y la fiscalía ha acreditado. Y los colaboradores eficaces y testigos protegidos están acreditando que no solamente pagaron comisiones ilegales, sino que trataron de fraguar la contabilidad para hacer pasar como legales pagos ilegales. Que presionaron a empleados para que dieran declaraciones falsas. Y que han estado conspirando contra la justicia. Es decir, compraron toda la rifa para la prisión preventiva acá, en Estados Unidos o donde quieran. Que están en sus casas. Eso tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. La justicia tiene que ser implacable. Implacable con la gente que traicionó como traicionó los intereses de todos los peruanos. Hablemos claro. Nicolás Lúcar.